Entonces hoy vamos a estudiar básicamente el primer tipo de antena implementado, bueno, en realidad se implementaron casi al mismo tiempo el dipolo y el loop entonces vamos a arrancar con este porque este es mas sencillo de analizar si, si, una posibilidad, lo que más que hay es decir, en caso extremo el sustrato sería innecesario podría hacerse un plano metálico simplemente, un conector coaxial por debajo que va directo a la antena es una posibilidad si se va a hacer solo una antena el sustrato se hace necesario cuando necesitamos hacer distribución entre varias antenas bien, aquí tenemos algunos ejemplos de antenas filares aquí tenemos el dipolo que básicamente consiste en dos conductores, dos brazos conductores y entre ellos establecemos una diferencia de potencial el resto es estructura de soporte, mecanismos de acople de la línea de alimentación al dipolo, aquí tenemos por ejemplo una antena que se nomina helicoidal donde la antena es únicamente este hilo aquí conforme a helices el resto son estructuras de soporte y pues esto les da una idea de lo que está uno a veces llamado a hacer para garantizar que la antena esté bien ubicada por ejemplo estos son listones de balso aquí tenemos una estructura en nylon y pues esta superficie tal vez no se ve muy bien porque es una rejilla pero funciona a modo de plano de tierra, plano metálico si si pues porque esta disponible ¿no? el nylon se puede mandar a hacer piezas en nylon lo maquinan bien pero en general cualquier plástico que sea razonablemente transparente funciona bien tiene bajas pérdidas entonces podría ser como les decía una EBC puede ser no sé poliuretano o poliestireno también es que las piezas no sean muy grandes eso es lo importante bueno aquí tenemos un arreglo de antenas helicoidales donde piensen que aquí pues las antenas básicamente se logran girando el alambre alrededor de una estructura de soporte que son rollos de cartón pero pueden ser igualmente madera simplemente pues habría que considerar materiales que no causen demasiadas pérdidas en la frecuencia que uno está empleando aquí tenemos una antena que es una antena Jack y UDA que es un arreglo de dipolos tenemos varios dipolos cada uno de estos es un dipolo y están hechos a manera de lograr un arreglo en FIRE es decir va a ser muy directivo a lo largo de esta dirección tal vez desde los de los arreglos en FIRE más usados tiene la característica que el único elemento alimentado directamente es este elemento central aquí este es el elemento pues digamos el elemento activo el dipolo activo a los elementos que están aquí adelante se les denomina directores y simplemente están ubicados ahí sin conexión eléctrica directa por proximidad se logra pues excitarlos con la fase y amplitud requerida y este elemento que está atrás se le denomina el director también son dipolos y pues es una de las antenas más usadas de hecho para televisión era una de las más usadas hace algunos años bueno, tenemos aquí la antena tipo loop donde como su nombre lo indica tenemos un circuito cerrado puede ser circular, cuadrado, poligonal, etc. y el punto pues es aplicar una diferencia de potencial en alguna apertura que no le haga el loop y luego vamos a ver que hay variantes respecto a estas sencillas tenemos como el dipolo que pues derivan en antenas superficiales esto ya no es una antena pilar pero conceptualmente hablando sigue siendo un dipolo entonces vamos a ver también algunas de esas extensiones bien, el análisis de un dipolo arranca considerando una línea de transmisión difilar donde pues tenemos allí esa línea es una línea balanceada es decir que esperamos que las corrientes en los dos hilos se cancelen en posiciones correspondientes este es el ejemplo precisamente aquí ¿no? nosotros tendríamos pues una variación escenoidal para la corriente recordamos que esta línea de transmisión en este caso está terminada en un circuito abierto luego la corriente sería 0 en el extremo tendríamos en sustancia una onda estacionaria aquí una onda estacionaria con un 0 de corriente en el extremo entonces mientras esto esté con esta configuración de línea de transmisión es decir los hilos en proximidad donde pues proximidad significa bastante que esta distancia es mucho menor que lambda 0 eso implica que para cualquier punto de observación básicamente el campo radiado por esta corriente que ya vimos que cada elemento de corriente radiado va a ser cancelado por el elemento de corriente simétrico es decir que esta estructura como está allí no genera radiación al menos no radiación significativa entonces para pasar de este elemento que no es un radiador eficiente precisamente porque necesitaría unos corrientes muy grandes para que por cancelación la cancelación no exacta se produzca algunos campos se puede transformar en un elemento que radia en modo eficaz si se doblan los extremos finales donde pues en este caso tendríamos la figura aquí en la parte inferior ustedes ven que cambia completamente la situación porque en este caso estas corrientes ahora llevan la misma dirección si nosotros miramos por ejemplo en esta dirección en un punto muy alejado estas corrientes van a generar campos que se superponen en el modo constructivo bien entonces el principio de operación de la antena dipolo pues es básicamente este pasar de una línea de transmisión abierta a un punto de conductores en los que ya las corrientes no cancelan sus campos ok para hacer el análisis uno supone algunas cosas que no son necesariamente ciertas pero que nos facilitan los cálculos el primero de ellos es que la operación de abrir esos conductores allí no modifica la distribución de corriente respecto a lo que teníamos en la línea de transmisión la primera suposición es decir que aquí donde sabemos que la distribución de corriente y de voltaje son sonoidales pues esa misma forma de corriente vamos a tener en la situación abajo si así son las cosas entonces nosotros podemos escribir la forma de la ecuación ya para esas corrientes sobre estos hilos por facilidad vamos a ubicar el origen de coordenadas aquí este va a ser el centro el origen vamos a disponer también nuestro eje z a lo largo de la corriente porque vimos que es lo más conveniente recordemos que cuando uno tiene una corriente vertical el campo magnético rota alrededor de ese eje luego el campo magnético va a lo largo del eje de phi unitario y el campo eléctrico va a lo largo de z unitario entonces eso es bastante sencillo respecto a lo que tendría en otras posiciones en otras direcciones sobre él bien aquí tenemos la expresión para la corriente suponemos haber doblado estos cables a una longitud L medios de su extremo vamos a despreciar por ahora este este gap aquí es decir vamos a suponer que la corriente es continua en ese punto para evitar complicaciones mayores sin embargo hay que decir que luego vamos a tener en cuenta este gap es importante porque aquí por esta discontinuidad se va a formar una capacitancia parásita entre estas dos esquinas y pues va a variar según la separación que tengamos entre estos dos brazos entonces luego para segundo análisis de segundo orden ya vamos a incluir allá bien entonces esta es la ecuación de la corriente ¿qué particulares tenemos allí? pues nosotros en esta línea de transmisión podemos escribir muy fácilmente la corriente ¿no? si esto fuera Z igual a cero entonces ¿cómo se podría escribir la corriente aquí? por ejemplo en el brazo superior sabemos que tenemos un cero aquí sabemos que debe haber un cero nuevamente cuando nosotros regresamos media longitud de onda ok entonces estamos ahí en esta línea de transmisión que es una onda dijimos estacionaria perfecta estamos poniendo una reflexión total aquí de manera que lo que vamos a ver aquí es una corriente conformaciónoidal entonces esto podría describirse como un valor absoluto de seno de en beta L vamos aquí alom beta C y lo podemos poner en valor absoluto es decir cuando nosotros sumamos las dos ondas la incidente y la reflejada vamos a obtener una forma un patrón de interferencia con forma seno es decir que Z igual a cero es cero y si regresamos media longitud de onda vuelve a ser cero bien entonces bueno básicamente esto es lo que tenemos aquí ustedes ven lo único que se ha hecho es de alguna manera para trasladar el origen porque ya este no es el punto cero como si lo teníamos aquí si y pues llegamos a una ecuación que básicamente va a ser válida para el brazo superior no más entonces para hacerla simétrica vamos a ver aquí el valor absoluto de manera que lo único que se ha hecho es desplazar el origen y llegar a una forma que va a servir tanto para el brazo superior como para el interior bien bien también uno pues simplemente por facilidad luego una operación pues define que la corriente es cero cuando estamos por fuera del brazo del dipolo preguntas una reflexión en este punto es que precisamente es por facilidad que estamos suponiendo que las corrientes no cambian respecto al caso de la línea es por facilidad de todos modos como le digo aquí la reflexión se va a manifestar a través de un capacitor que aparece aquí en paralelo con lo que sería el dipolo y pues se considera ya de nuevo pero no tienen la potencia de calor así exactamente no pues aquí de hecho en nuestro primer análisis no vamos a considerar para nada la separación entre los hilos entonces suponemos que simplemente se dejan así la condición que sí se debe tener siempre es esta la separación entre los hilos debe ser mucho menor que la longitud de onda porque si no ya estamos en otra situación bien entonces calculamos el campo lejano simplemente a través de la integral de radiación que vimos la clase pasada si ustedes recuerdan nosotros obtuvimos el campo que genera una fuente de corriente infinitesimal que es básicamente este factor que está por aquí de hecho ni siquiera es eléctricos eléctricos ya está en forma general entonces vamos a quitarlo de aquí sería esto en la clase pasada encontramos esta expresión para el campo eléctrico lejano a una fuente de corriente vertical simplemente va a lo largo del eje teta unitario es decir si nosotros suponemos que la corriente va a lo largo del centro de la tierra de sur a norte entonces el campo eléctrico va a lo largo de los meridianos bien y encontramos que tiene una forma sen teta es decir que va a ser máximo en la dirección ortogonal a la corriente esta sería la forma y si la viéramos en 3D pues veríamos una forma similar a un toroide allí solo que tiene tiene precisamente el nulo aquí en el centro bien entonces esa es la forma de campo de una corriente infinitesimal lo único que vamos a hacer ahora es calcular esto que es nada más y nada menos que es un factor de arreglo creo que es un factor de arreglo continuo porque ya no tenemos un conjunto de puntos de corriente sino que tenemos una distribución continua a lo largo de la extensión de esos brazos del dipolón por eso ya no es una sumatoria como antes sino es una integral bien entonces fíjense que estamos reutilizando pues esas expresiones y el principio de multiplicación del patrón la antena total o el patrón campo debido a la antena total es el producto del elemento que en este caso son corrientes infinitesimales y el factor de arreglo que es cómo están esas corrientes distribuidas en el espacio y pesadas también ¿no? pienso que las corrientes son más intensas a medida que nos alejamos del extremo de este dipolón otro punto que nos ayuda aquí bastante es que todas las corrientes están en la misma dirección que era una de las premisas para hacer aquí el análisis de arreglo que habíamos dicho todas las corrientes van a lo largo de z de manera que vectorialmente no tenemos problemas el campo va siempre en la misma dirección y es unitario bueno aquí tenemos pues el uso de la identidad de Euler entonces pasamos de seno a expresar esta corriente en términos de ondas exponenciales que son ni más ni menos que la sonda incidente y reflejada eso es lo que tenemos aquí onda incidente y onda reflejada entonces casi que dimos una vuelta en círculo podremos arrancar inmediatamente con la expresión de las ondas de voltaje o de corriente que van por el cable y pues esa integral es relativamente fácil de hacer porque la variable integración es z entonces es la integral de E a la de E a la x básicamente difícil luego si la variable integración es teta porque si es E a la coseno de teta pregunta perdón ah porque se transforma integral porque básicamente nosotros podemos considerar que esto es un arreglo de muchas fuentes puntuales donde aquí la corriente es muy pequeña pero a lo largo de z aquí es más o menos y aquí es más grande precisamente de acuerdo con este factor de amplitud entonces en ese límite de esa sumatoria se nos vuelve una integral sobre la extensión del bravo y es el enfoque general de hecho la clase pasada vimos que primero el campo debido a una fuente puntual es decir una fuente de corriente de magnitud muy grande ubicada en un punto a lo largo de z es esta y esto es una integral de convolución entonces estamos tomando la respuesta impulso y la convolucionamos en este caso la hacemos pasar por todos los puntos donde hay corrientes a lo largo de z tenemos por el poder de todas las maneras bien entonces aquí tenemos arriba si digamos que hay un punto de formación esto es todo esto es una sola onda es decir aquí tenemos por ejemplo nosotros aplicamos un generador aquí se produce una onda y esa onda produce corriente positiva aquí y negativa aquí ¿listo? entonces ¿cuál es la complicación? entiendo ahí el problema tenemos este par de corrientes y voltajes van viajando aquí se encuentran esta discontinuidad entonces nuevamente hay una reflexión es decir olvidémonos de la que está yendo el solo hecho de tener una reflexión aquí hace que nuevamente se induzcan corrientes una que va hacia allá y otra que va en dirección contraria aquí y es la superposición de esas dos la que nosotros escribimos como seno de porque es la suma de dos exponenciales complejas entonces ¿verdad? genera una onda estacionaria efectivamente tenemos una onda estacionaria aquí ¿no? como la vimos de pronto nos facilita la cosa así tomamos un plano de tierra infinito aquí y nos olvidamos de lo que está pasando en el brazo de abajo dado que es el simétrico entonces uno aplica el generador respecto al plano de tierra y obtiene pues puede concentrarse en la corriente que va en ese brazo superior de pronto es más fácil ver no, es igual aquí lo que calculemos nosotros aquí arriba funciona y por simetría debe ser igual abajo ¿no? si ¿cómo sería el análisis? igual tras el plano de tierra aquí entonces aplica usted ahora su voltaje entre este brazo y este pues olvida lo que está sucediendo abajo simplemente tiene en cuenta que hay simetría ¿no? entonces ¿qué sucede? acá sobre este brazo se tiene una corriente a veces es grande como aquí por ejemplo a veces es pequeña a veces se invierte como acá ¿sí? pero hay que tener en cuenta que debido a que lo que se tiene es una onda estacionaria ahí hay puntos fijos de cero ¿sí? lo que pasa es que lo que pasa es que ¿qué va a suceder allí? la onda estacionaria se verifica cuando la terminación es un circuito abierto perfecto pero claramente cuando yo abra esos brazos y eso se vuelve una antena eso va a dejar de ser un circuito abierto de hecho va a volverse una resistencia es lo que queremos es la resistencia de radiación de la antena entonces esto va a cambiar o sea va a cambiar de acuerdo pero no vamos a considerar ese cambio aquí en el analista ¿sí? o sea es decir vamos a suponer que las corrientes siguen siendo las mismas de la línea de transmisión pero es una muy buena observación de hecho si después de abrir esto seguimos teniendo una onda estacionaria perfecta aquí pues la antena no está recibiendo energía ¿no? toda la está devolviendo entonces hay que digamos poner de acuerdo un poco esos dos puntos de vista bien esa integral eh resulta en esta expresión y este sería entonces el campo lejano debido a un dipolo con una longitud arbitraria es decir que no hicimos suposiciones respecto a la longitud es decir que puedo hacerlo muy corto o muy largo y pues allí dependerá de esa longitud de lo que obtengamos en esta expresión el campo lejano H se puede obtener fácilmente a partir de la relación de impedancia para E y la dirección de propagación recuerden esta expresión es general de manera que no hay que hacer ninguna integral adicional simplemente una vez tenemos E obtenemos H con ese producto cruce y la relación de la intensa bueno esa expresión es complicada ¿no? es complicada sin embargo nosotros tenemos ya unos conceptos relativamente útiles nosotros sabemos por ejemplo que el elemento básico tiene una radiación de forma seno es decir esta es la forma del campo radiado si esta es nuestra corriente sabemos también que tenemos un arreglo a lo largo de ese eje es decir que el campo total va a ser un va a ser el producto de esta función con un factor de arreglo ¿qué tan grande o pequeño es el arreglo? pues en realidad es generalmente pequeño vamos a ver que la longitud de ese dipolo va a ser lambda medios en resonancia es decir que si nosotros tenemos un arreglo de más o menos lambda medios ¿qué va a suceder? el factor de arreglo va a ser casi que despreciable va a ser casi que constante es decir que el dipolo al final va a tener un factor muy similar al de este elemento ¿sí? vamos a verlo ahora bueno, creo que primero va a ser unos cálculos y luego si vamos a ver el gráfico ah no, aquí está ok tenemos estas son las formas pues omite la gráfica 3D ustedes saben que pues tenemos simetría rotacional allí y es de que en este momento nos olvidamos de las líneas de transmisión que alimentan la antena nos concentramos únicamente en los brazos que son los brazos radiantes de manera que la estructura tiene simetría rotacional y pues el campo se produciría como revolución de cada una de estas curvas aquí lo que tenemos es varias longitudes L esto sería L sobre lambda cero es decir es la longitud eléctrica del dipolo ¿perdón? o sea es esto sería fíjese que esto es L medios de manera que esto es L o sea la longitud total del dipolo bien esto lo que vemos es arrancando desde el dipolo más corto posible que es este pues ahí no hay nada extraño es el patrón centeta que conocemos está duro ¿no? bueno ok lo menos mal tengo micrófono pero entonces cuanto para las preguntas les paso el micrófono L si aquí el parámetro es L sobre lambda cero es decir la longitud eléctrica porque fíjese que en la expresión en la expresión siempre nos aparece no nos aparece L solo sino que aparece L KL y esto se puede escribir como pi L sobre lambda cero ¿listo? eso ¿está cayendo agua por allá o no? más o menos estén cuidado yo no creo que haya riesgo aquí ¿no? a ver a ver bueno ah difícil oh ah es que está abierta esa ventana y esa rejilla esa fue la del examen ¿no? esa era la que dejaba entrar la música durante el examen bueno que vaya bueno bueno entonces aquí recordemos lo que hemos mencionado y es que las expresiones siempre van a estar dadas en términos de longitudes eléctricas ¿sí? no van a aparecer nunca las dimensiones físicas sino siempre van a estar normalizadas por la longitud de onda al menos los factores de forma hay que decir que de otro lado los factores de amplitud sí dependen de las dimensiones absolutas es decir una antena más grande normalmente va a tener un campo mayor pero los factores de forma dependen únicamente de dimensiones eléctricas es decir aquí tendríamos L sobre lambda 0 en este en este término bueno entonces aquí vemos nuevamente desde el dipolo más corto posible fíjese que esto aproxima muy bien un dipolo infinitesimal 0.02 lambda 0 y esta es precisamente la curva centeta que ustedes ya conocen lo que tenemos ya en adelante es lo que uno espera simplemente a medida que esa antena se hace más grande el factor de arreglo se hace un poquito más estrecho y entonces se va haciendo más estrecho el patrón por ejemplo este azul es 0.5 lambda después vamos a 0.75 lambda y así vamos subiendo 1 1.25 sin embargo aquí sucede que este lóbulo principal se estrechó y apareció otro ¿sí? entonces fíjense que pues está sucediendo algo similar a lo que vimos con los arreglos y es la entrada de lóbulos laterales o lóbulos imágenes dependiendo de que tanta sea la separación allí de hecho en el extremo ya con el más grande considerado aquí que sería el 2 este arreglo se vuelve se destruye completamente la forma ¿no? fíjense que tenemos sería la línea negra trazos ya el máximo deja de estar en esta dirección aparece un máximo hacia allá y otro máximo hacia acá ¿sí? y pues eso ya nos aleja bastante de lo que no esperaría desempeñar y es poco utilizado realmente preguntas se usa se usa en ocasiones pues hombre en realidad el parche elevado funciona bien funciona muy bien y de hecho normalmente da una solución más pequeña que un dipolo porque el dipolo pues el dipolo también se puede implementar en arreglo por ejemplo este es un dipolo que se podría ampliar en un arreglo pero entonces eh si exactamente aquí hay el diseño puede ser un poco más difícil aquí tenemos un plano de tierra muy grande ¿sí? y el dipolo es este entonces el efecto del plano de tierra es básicamente crear un arreglo con el dipolo imagen que está aquí abajo se crea un arreglo en esta dirección y ahí solamente uno puede ponerlos ah bueno aquí está tendríamos otro dipolo si uno quiere un arreglo y así para los demás entonces es una posibilidad lo que pasa es que el parche tiende a ser más eficiente porque tiene una mayor apertura o sea la dimensión del metal es mayor entonces causa menos pérdidas es otro de los elementos que vamos a ver allí es decir estamos ampliando el área de conducción del metal de acuerdo sí precisamente eso es lo útil del esquema ¿no? que uno puede diseñar el arreglo en modo independiente y después conecta las antenas es importante siempre que correspondan el máximo del arreglo y el de las antenas eso sí debe corresponder ¿no? por ejemplo hacerse un arreglo en este caso en fire con este dipolo que tiene el máximo hacia allá y aquí esos lóbulos pues no ayuda mucho porque el máximo del dipolo está hacia allá ¿no? entonces ahí estamos lo peor que uno podría hacer sería eso por ejemplo hacer un arreglo en fire de dipolos con dipolos así alineados no es posible ¿no? y si no puedo lograr un máximo hacia allá porque el dipolo irradia su máximo en dirección ortogonal entonces básicamente nos saldría algo como esta línea negra aquí entonces es importante esa coordinación pero es lo único que se requiere que estén razonablemente coordinados de ahí en adelante el diseño se puede hacer separadamente bien por ejemplo es interesante ver porque en este caso ese dipolo genera un campo cero en dirección normal ¿no? es decir estamos diciendo que si la longitud del dipolo es dos veces lambda hay un cero en dirección normal y eso lo podemos ver aquí de esta distribución de corrientes si yo hago que la longitud de esos brazos sea cada una un lambda es decir que el total es dos lambda pues ustedes ven aquí que la corriente tendría esta forma ¿ven? y entonces lo que encontramos es que esta corriente si estamos mirando en esta dirección normal esta corriente cancela el campo debido a esta porque van en dirección contraria se cancelan completamente y lo mismo para esto entonces esta es una de las primeras manifestaciones en las que uno ve que pues no basta con agrandar con aumentar el tamaño de la antena sola para mejorar el desempeño es decir el efecto que ve uno aquí inicialmente de hacer el lóbulo cada vez más estrecho que es deseable es positivo pues deja de funcionar más allá de una cierta distancia entonces normalmente el mecanismo para mejorar la ganancia y el desempeño va a ser a través de arreglos no mejorando el elemento individual bien aquí tenemos entonces el cálculo de por ejemplo la resistencia de radiación donde la resistencia de radiación ustedes recuerdan la integral básicamente calculamos la potencia radiada total por la por esta antena donde la potencia radiada total es la expresión pero la podemos ver en las diapositivas de arreglos es una integral de flujo del vector de pointing sobre una superficie muy lejana y pues luego de aplicarla obtenemos esta expresión que es bastante complicada por eso les decía ya que cuando la integración se hace respecto a los ángulos ya es un poco más difícil pues en realidad solo respecto a teta porque respecto a pi es muy fácil aquí no aparece pi entonces la integral respecto a pi nos da pi pero la integral respecto a teta de esta función al cuadrado como hay que entregarla ustedes imaginarán que es complicada entonces aquí tenemos ya los resultados finales la resistencia de entrada es 60 ohms por un factor funcional aquí tenemos un factor que depende básicamente de la longitud del dipolo tenemos aquí un factor q que depende pues también de la longitud del dipolo pero que es bastante complicado entonces vamos a ver las gráficas aquí está la definición de las funciones relevantes la integral seno la integral coseno están aquí un constante de Euler y pues estos serán los resultados numéricos ¿no? hay que decir algo y es que este cálculo funciona únicamente para calcular la parte real de la impedancia de la de esta antena solo la parte real es de que nosotros hemos despreciado precisamente los efectos reactivos y esos efectos reactivos son debidos a esa discontinuidad entre otras cosas haber abierto esos brazos allí crea una capacitancia esa capacitancia es un elemento reactivo y va a modificar la impedancia de entrada del dipolo entonces vamos a considerar separadamente esos dos aspectos allí bien bien si ok este número si es la constante de Euler aparece allí en la expresión es la de momento la habrá visto en cálculo en cálculo 1 cuando usted cuando usted reemplaza la suma armónica 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 por el logaritmo la diferencia tiende a esto si en qué momento sería 0 claro fíjese que esto podría ser 0 cuando kl sobre 2 es igual a n pi no es cierto si este 2 pi se nos va entonces nos queda L sobre lambda 0 igual a n lo significado es que la longitud del dipolo son múltiplos de lambda vamos a tener una impedancia muy grande de la entrada no va a ser infinita no pero va a ser muy grande si y eso lo vemos aquí porque si estoy haciendo el corte allí estoy ubicándome precisamente en los puntos de corriente 0 pues como esto es una onda estacionaria la corriente aquí es constante y es 0 en el caso ideal en el caso real pues es cercana a 0 entonces no sería un buen punto para por ejemplo doblar eso para hacer una antena porque tiene una impedancia si tiene una resistencia de radiación muy grande significa que usted tiene que aplicar un voltaje muy grande para radiar efectivamente entonces es problemático bueno la directividad se calcula también con las fórmulas que ya vimos aquí están las expresiones aquí tenemos la función intensidad de radiación es decir el campo el cuadrado en función de teta y de la longitud del dipolo entonces lo que vemos es que por ejemplo para dipolos muy cortos bueno lo que más que aquí si la escala de color ciertamente no nos ayuda mucho este sería el barrido para teta tal vez aquí lo más importante es ver que mientras nosotros nos restringamos a valores pequeños de la longitud del dipolo que esta es L sobre lambda vamos a tener un único máximo en teta ok vamos a tener un único máximo aquí como les digo no se ve pues es bastante porque la escala de color nos ayuda mucho sin embargo a partir de una cierta longitud empezamos a tener más de un máximo y es lo que vimos allá por ejemplo con este factor ya cuando es 2 vemos este máximo ok bien entonces la directividad de nuestra antena recordemos que se calcula como el valor máximo de la función f que es el campo al cuadrado dividido entre el valor promedio lo importante es ver que aquí solo en este rango la directividad máxima se obtiene para la dirección normal al dipolo si nosotros atravesamos esta zona ya los máximos aparecen en direcciones diagonales bien y de hecho aquí en esta tenemos 3 máximos que serían este y este los máximos locales ¿no? entonces pues lo importante es ver ya como se ven esas curvas y aquí las tenemos graficadas aquí tenemos en nuestro eje inferior la longitud eléctrica si se ve bien si se ve bien ¿no? pues se ve antes de que lo lo escribiera encima entonces L sobre lambda L sobre lambda es longitud eléctrica pero quiero anotar que este parámetro también se puede escribir de esta manera es decir nosotros podemos pensar que estamos variando la longitud del dipolo ¿sí? es una forma de ver esa curva otra forma de verlo es tenemos un dipolo de longitud fija y estamos variando la frecuencia entonces es un eje también que nos da la respuesta en frecuencia de un dipolo con longitud fija lo tenemos allí las dos formas de verlo entonces en la curva azul tenemos la resistencia en entrada a partir de la expresión entonces aquí encontramos precisamente lo que mencionaba el compañero allá que la resistencia tiende a infinito en múltiplos de lambda aquí nuevamente tenemos resistencia de entrada muy grande ahora esa resistencia oscila ¿sí? de hecho si si nosotros estuviéramos en una línea ideal esto bajaría nuevamente hasta cero aquí y volvería a subir y bajaría otra vez pero pues es el hecho de no estar en el régimen de línea de transmisión el que hace que esto varíe de alguna manera elevándose cada vez de otro lado tenemos aquí la directividad donde vemos que pues no hay mucho que ganar allí ¿no? arrancamos con una directividad que es alrededor de 1.7 y aumentando el dipolo 100 veces es decir moviéndonos del dipolo infinitesimal a 1 simplemente lo aumente a 2.2 es decir no estoy ganando mucho aumentando la dimensión del dipolo ¿no? y si lo alargo hasta 3 seguimos teniendo una directividad relativamente baja ¿bien? adicionalmente hay algunos problemas como estos estos fíjense que si nosotros pensamos ahora en que esta curva es la respuesta en frecuencia entonces tenemos que el dipolo se vuelve muy selectivo en esta banda es decir aquí la respuesta es baja aquí la respuesta es grande aquí la respuesta aquí hay una pendiente bastante grande luego esta seguramente es una zona donde no quiero utilizar el dipolo lo ideal es que nuestra antena sea lo más estable y suave posible en la banda entonces esto excluye por ejemplo esta banda esta también ¿sí? y de igual manera yo excluiría también bandas alrededor de zonas donde la resistencia entrada varía muy rápido porque eso implica también que el generador va a alimentar muy bien el dipolo algunas frecuencias y muy mal a otras ¿no? bueno de todos modos ¿pregunta? claro si entonces tenemos que ubicarnos en una zona donde básicamente no varía mucho por ejemplo uno diría esta zona es relativamente buena porque estamos en un mínimo local de la resistencia entonces es la derivada es cero pero entonces esto es un problema ¿no? igualmente aquí entonces básicamente necesitamos todavía otro trozo de información y es la reactancia entrada porque nada nos sirve tener un buen valor de resistencia entrada si la reactancia es muy grande ¿no? quiere decir que esto en realidad no es un buen radiador sino que la mayor parte de la energía la almacena en una inductancia o en una capacitancia si hay cerca de los elementos de conexión entonces aquí tenemos el cálculo para la reactancia donde uno tiene que hacer un cálculo un poco más complicado allí entonces no vamos vamos a poner simplemente el resultado final aquí pero habría que mencionar que uno tiene que utilizar un método que se denomina el método de dfm inducida o método mf bueno que básicamente se encarga de dar una aproximación a los campos cercanos a las varillas uno tiene el campo cercano entonces tiene las componentes reactivas y ahí sí se puede hacer la integral del vector complejo de pointing y calcular entonces esa reactancia entonces aquí está el resultado ¿sí? y aquí tenemos el gráfico donde aquí a diferencia de la gráfica anterior sí se vuelve muy importante cuánto es a donde aquí a es el diámetro de la sección transversal del hilo se vuelve muy importante ese parámetro ¿ok? por ejemplo un hilo muy delgado muy angosto ustedes saben que tiene una gran autoinductancia si no lo es entonces pues reduce ese valor entonces aquí tenemos la ilustración de esos valores de reactancia variando ese parámetro a donde aquí está normalizado nuevamente la longitud de onda entonces encontramos que en realidad resultan pocos los puntos que son de más interés para nosotros para nosotros resonancia significa impedancia de entrada real y en esa situación podemos entregarle máxima potencia a la antena entonces nuestros puntos de operación van a ser este este tal vez sí este o este fíjense que este punto a pesar de cruzar por cero es terrible ¿no? tiene una grandísima pendiente de la reactancia es una situación ideal eso es una asíntota ahí tenemos en realidad tenemos una antiresonancia ¿no? importante sería un tanque que se hace muy grande aquí en realidad esta zona no es de interés para nosotros de hecho esta zona ustedes ven corresponde con aquellas zonas donde la resistencia se hace muy grande es lambda y es lambda de manera que nuestra la zona donde la resistencia de entrada es razonablemente buena bueno perdón la reactancia es cero ahora miremos ahora aquí son los puntos 0.5 lambda lambda medios aquí tenemos 3 lambda medios y todos los múltiplos impares de lambda medios esos son los puntos de resonancia si las diferentes cifras gráficas parametrizan cada una tiene un valor de diámetro dentro de la sección del alambre ¿por qué sucede esto? porque si hacemos el alambre más pequeño pues el campo reactivo se hace mucho más fuerte cerca del alambre que cuando tenemos un alambre grande a igualdad de corriente si Dios hace el diámetro y A es el radio bien ok entonces esto nos deja ya con muchas menos opciones ¿no? lo cual no es malo eso es bueno porque si no tendríamos que hacer un análisis mucho mucho más detallado para ver dónde funciona mejor entonces si volvemos a esta curva vamos a señalar aquellos puntos resonantes que son este este y este ¿no? entonces este lo excluimos por esto lo excluimos también porque si ustedes se dan cuenta es tres veces más grande que este aquí tenemos un dipolo tres veces más grande y que nos ha dado a cambio ese aumento del tamaño pues nada realmente la directividad cambió en un 20 o 10% ¿no? por la misma razón aquí este no lo excluimos nuevamente tenemos una variación fuerte y tenemos una antena 5 veces más grande sin lograr una ganancia proporcional fíjense que en contraste si uno tiene un arreglo la mejora del desempeño es proporcional al número de elementos entonces más bien lo hacemos de esa manera no agrandando el dipolo sino luego configurándolo en un arreglo entonces así las cosas nos quedamos con esta zona de operación aquí esta es la primera resonancia del dipolo es la que vamos a ampliar y pues tenemos aquí una variación pues razonable es la que podríamos encontrar para un sistema normal aquí pues la escala está bastante agrandada pero podríamos ver que la variación al final no es tan grande como uno pensaría al menos en términos del corriente de reflexión por ejemplo eso es que nos diría cuánta potencia rechaza la antena cuando estamos hablando de hacerla radiar igualmente la directividad es razonablemente plana aquí y suave entonces es un muy buen punto de operación allí bueno entonces así las cosas utilizaríamos el que se denomina el dipolo de media onda o media longitud de onda porque es un resonante y pues reemplazando en las expresiones que teníamos antes donde pues K L medios nos daba el speed por la longitud eléctrica entonces tenemos estas expresiones si y esta es la forma que si ustedes se dan cuenta no tiene una gran diferencia respecto a la de la corriente infinitesimal ok sigue siendo la misma corriente el mismo patrón de una corriente infinitesimal tal vez este lóbulo es ligeramente más estrecho pero además de eso pues no tenemos variación hay que decir algo es que cuando uno reemplaza la selección lambda longitud igual a lambda medios exactamente en la expresión obtiene esta forma es decir la resonancia no ocurre exactamente a lambda medios ok si nosotros volvemos allí a esta curva ustedes se dan cuenta que por ejemplo para los alambres más anchos o más gruesos ya vemos esto sería esta aquí en este después de hacer el verde la longitud resonante es un poco menor estamos hablando de 0.48 0.49 y es algo que sucede allí siempre y es que a medida que ensanchamos el dipolo la sección transversal pues la frecuencia de resonancia se reduce ligeramente entonces en la práctica tenemos que la longitud del dipolo tiene que ser aproximadamente 0.49 en términos de lambda 0 esa es la verdadera longitud resonante esto vamos a ver que no es crítico porque el desempeño del dipolo tiene una banda razonablemente amplia entonces un pequeño error en esa variación fíjense que es un error de 1 en 50 o sea del 2% pues no nos cambia demasiado la característica en esa banda bueno esa expresión es bastante complicada si ustedes la ven sin embargo se puede aproximar bastante bien por esta que es mucho más sencilla sea teta a la 1.5 y es la que se emplea para hacer algunos cálculos cuando uno necesita hacerlo rápido bueno un examen bueno vamos a ver ahora el monopolo que es una variante del dipolo y se usa básicamente por dos razones uno cuando uno quiere evitar el comportamiento tampoco directivo del dipolo nosotros vemos este elemento aquí este dipolo pues básicamente genera radiación en todo el plano horizontal rara vez necesita uno tener una cobertura tan amplia entonces un primer paso si a él es por ejemplo restringir la radiación al hemisferio superior por ejemplo es una posibilidad entonces para lograr eso en vez de tener el dipolo completo uno lo que hace es pues en el punto de alimentación ubica un plano metálico infinito y tiene en el hemisferio superior un comportamiento equivalente porque por teoría de imágenes tenemos esta corriente aquí y la imagen también va a tener la misma dirección entonces en el hemisferio superior es equivalente sin embargo este plano metálico evita tener radiación en el hemisferio inferior es decir que si dibujáramos el patrón de radiación de esto sería más o menos así y abajo sería cero bien eso es lo que tendríamos allí pregunta si no tuviera un arreglo de dipolos no habría que es decir tal vez no le entiendo la pregunta a ver es importante vean volvamos a este ejemplo porque tal vez es eso lo que nos está llevando a la conclusión ese es un arreglo posible de dipolos lo único es que en este caso teniendo en cuenta que el máximo del dipolo está en dirección normal es también el arreglo debe tener su máximo en dirección normal es decir que este tendría que ser un arreglo roll side este es un arreglo posible porque en ese caso el máximo del arreglo roll side está ortogonal de eje y también el máximo del dipolo entonces esta es una posibilidad pero también uno puede tener como usted dice este arreglo lo que pasa es que este arreglo no podría ser roll side por ejemplo porque siendo este el eje del arreglo necesitaría tener el máximo en dirección normal pero eso es que el dipolo tiene su nulo en esa dirección entonces si usted configura los dipolos de esta manera si uno configura los dipolos de esta manera entonces bueno lo que pasa es que en este plano nos ayuda voy a poner un otro plano todo de hoy este en realidad podría ser equivalente al anterior digamos que los dipolos están así en dirección normal si en este caso el patrón del dipolo es este entonces dice que este caso si nos permitiría tener tanto arreglo roll side como en fire si roll side sería con un máximo en esta dirección o el en fire en esta dirección si lo que pasa es que eso depende del plano de donde uno lo mire si dice que estamos pensando en el arreglo en 1D pero uno siempre tiene que al final ver como se comporta en 3D entonces el efecto broad side solo funcionaría en un plano bien entonces aquí les mencionaba que este monopolo comporta en modo casi identifico al dipolo con la diferencia que irradia campo cero en la dirección inferior y si el campo cero en la dirección inferior su valor promedio cuánto sería valor promedio de la energía irradiada pues se va a dividir por 2 el máximo sigue siendo el mismo sigue siendo este punto aquí de manera que el dipolo perdón el monopolo tiene una ganancia o una directividad que va a ser el doble del dipolo simplemente por el hecho de haber concentrado la energía en una en un ángulo sólido que es la mitad del que se concentraba antes entonces tiene el doble de directividad sin embargo en cambio también a nivel de impedancia de entrada cuando se tiene su dipolo pues acabamos de encontrar que el dipolo resonante tiene una una resistencia entrada de alrededor de 75 ohms cuando estamos en el plano metálico aquí pues uno puede modelar esto como una fuente aplicada respecto al plano de tierra aparecería la fuente imagen aquí y el dipolo imagen o el monopolo imagen y entonces estamos diciendo que estos dos voltajes son iguales para obtener el mismo desempeño sin embargo vean que aquí pues nuestro generador tiene que tener solo la mitad de la amplitud para obtener el mismo resultado eso nos dice que la resistencia a entrada del monopolo debe ser igual a cuanto respecto al dipolo es decir fíjense que estas dos situaciones en el hemisferio superior nos producen campos equivalentes que es lo que estamos diciendo es decir yo le aplico un voltaje de medios aquí a este monopolo las imágenes aparecen aquí corriente negativa aparece también este generador de voltaje con la misma dirección estoy obteniendo el mismo resultado con la mitad del voltaje entonces ustedes se dan cuenta allí que la resistencia de entrada del monopolo pues es básicamente la mitad de la del dipolo entonces es otra diferencia y es pues bueno es decir estamos ahí alrededor de 50 ohms por un lado 75 por el otro es 37 son buenos números de los dos con la resistencia de entrada la plataforma lo obliga a uno es decir hay plataformas que son planos metálicos grandes de manera que pues un dipolo es un radiador eficiente allí bueno entonces vamos a ver ahora como se le puede aumentar el ancho de banda al dipolo porque si bien es razonablemente bueno entre 5 y 10% pues en ocasiones necesita más una de las primeras formas más sencilla viene en las gráficas de reactancia que lo hablamos antes que nos dice que cuando el alambre se hace más grueso la variación de la reactancia es más suave entonces en principio este dipolo tiene un ancho de banda muy grande si se puede hacer de 30% o 25% sin embargo ustedes se dan cuenta pues que en términos prácticos podría ser uno muy útil por ejemplo requiriendo un metal macizo pesado caro poco aerodinámico también entre el caso entonces pues hay que buscar medios alternativos como esto se usa en algunos casos efectivamente antenas dipolos hechos con varillas gruesas esto permite un buen entrebando sin embargo pues la estructura de soporte se hace entonces la idea es ir por pasos el primer paso es por ejemplo tener lo que se denomina la antena BAUTAI es un dipolo en el que pues los brazos no son hilos sino que se vuelven estos planos de forma triangular son superficies planas pues cada uno de estos es un polo del dipolo ¿sí? es bastante seriado un dipolo pero con forma triangular allí esta modificación ya nos da una anchovanda de 20-25% ahora bien en ocasiones esta estructura es problemática porque requiere para funcionar bien requiere que el espacio alrededor esté razonablemente despejado no es el caso siempre ¿no? a veces uno necesita pues acercarla precisamente a alguna plataforma de estructura de soporte entonces esta forma sería conveniente se tiene uno de los brazos y se tiene un plano de tierra que nos construiría la imagen aquí abajo si bien la haría en modo aproximado a ser finito este plano de tierra ¿sí? ¿qué dimensión debe tener este plano? pues más o menos esta estructura esta imagen nos da la idea considerando que esta longitud es aproximadamente 0.4λ0 esta longitud y lo demás que depende del ángulo también del ángulo de apertura entonces más o menos este es el tamaño del plano de tierra que se requeriría allí para funcionar bien sí sí claro estos alambres podrían ser huecos ¿no? podrían ser huecos si el efecto sería idéntico podría ser incluso un material y luego con una cobertura metálica en el exterior ¿no? si no está gigahertz puede ser de 100 micrómetros ya son suficientes para garantizar buena condición bueno entonces buscando usar cada vez mejor el volumen si esto no lo tiene a disposición pues se introducen modificaciones la primera vez ya se deshacer que esto ya no sea un triángulo sino que sea un cono entonces nos pasamos de una estructura planar como esta a una estructura 3D y eso mejora considerablemente la entrebanda esta sería la primera modificación ok y esta es una de las antenas más usadas esta antena tal como está aquí o variante de hecho la vemos ya aquí arriba luego de las modificaciones que son nos llevan a una mejor forma geométrica esta antena se llama la antena disc-cono y básicamente tiene el comportamiento de un dipolo donde el disco superior es uno de los brazos el cono es otro de los brazos pero está hecho para maximizar la entrebanda una antena de estas puede tener una entrebanda muy grande es decir esto de 1 a 7 de 1 a 8 aplicaciones de banda ultra ancho simple A entonces pues esta antena se usa en instrumentación tiene la ventaja de que es completamente unidireccional es decir el patrón es constante en el plano horizontal la diferencia de esta esta tiene ligeras variaciones debido a que es planar entonces si uno mira en esta dirección y en esta nota algunas diferencias así que pues estas son algunas de las variaciones que otras variaciones tenemos esta se denomina el monopolo de falda cónica que es más que ante el monopolo un plano de tierra veamos cuál sería la evolución pues si todas estas antenas se consumen como evoluciones de una antena respecto a las otras piensen que en ocasiones no es posible contar con un plano de tierra tan grande entonces uno tiene que truncarlo por necesidad entonces esa sería la iteración 1 y es tener el monopolo sobre un plano de tierra circular sin embargo se ha notado que doblar ese plano hacia abajo de alguna manera aumenta el volumen efectivo de la antena y la hace de mayor antebanda entonces esta es una de las primeras modificaciones si otra modificación es que esta línea lambda cuartos se puede reemplazar por una línea más corta y por un disco este disco aquí se comporta simplemente como una capacitancia puesta al extremo de esa línea y recordemos que una capacitancia al final de una línea de transmisión simplemente la hace ver más larga entonces estos dos tienen un desempeño similar pero pues esto ocupa menos espacio tenemos una capacitancia allí modelando el pedazo de línea que le estamos quitando pregunta ¿en cuál? ¿en esto? la directiva realmente no cambia casi no cambia esto sigue comportándose como un dipolo si necesitamos una directiva alrededor de dos puntos algo tres tiene muy pocas variaciones ahora la entregancia de entrada si estamos de acuerdo que cambia y de alguna manera depende por ejemplo parámetros como el ángulo como el ancho de esta línea ¿sí? entonces ahí ya resulta más fácil hacer el cálculo con simulación de onda completa ahora hay que decir que en aplicaciones que no requieren así desempeño muy alto o que pues donde simplemente usted quiera ahorrar material y demás uno puede siempre acudir a el modelado de las láminas metálicas conductores continuos a través de alambres ¿sí? aquí uno tiene que recordar que aquí las corrientes van en esta dirección y que esta corriente induce corrientes que también van a lo largo de llamémoslo como se llaman de los apotemas del cono que van en esta dirección no tenemos corrientes asimutales entonces esta estructura modela bastante bien ese cono allí permite el flujo de la corriente en la dirección que debe tener esta pero es mucho más vivienda aerodinámica tiene todas las ventajas ¿no? entonces en ocasiones esos conductores metálicos se pueden modelar a través se pueden implementar con hilos con hilos conductores ¿bien? ese es el caso de la primera antena que veíamos atrás aquí teníamos una antena helicoidal y este plano de tierra en realidad es una rejilla donde la rejilla es cuadrada porque pues esta antena helicoidal induce corrientes circulares allí bueno le vamos a ver algunos aspectos adicionales y terminar este es el balun pues se denomina así porque nos permite pasar de una línea a una antena balanceada o no balanceada viceversa depende por ejemplo en este caso la antena dipolo es una antena balanceada porque usted necesita que las corrientes en los dos brazos sean de la misma magnitud y si ustedes ven pues de hecho la antena misma deriva de una línea balanceada que tiene dos brazos y tiene corrientes que son negativo en un brazo respecto al otro la línea coaxial tiene una diferencia y es que es no balanceada usted básicamente tiene uno de los conductores que está a tierra tierra de su línea y la señal viaja atrás de este conductor central entonces no existe una garantía de que la corriente en el conductor externo sea exactamente la negativa del interno especialmente debido a que cuando tiene un conductor como este ustedes saben que la superficie interna y externa están totalmente desacopladas entonces si yo mirara solo el interior la corriente total que va por el conductor interno es igual y negativa y el signo contrario respecto a esta que hemos llamado IC pero resulta que el exterior del conductor puede tener corrientes diferentes a través de suya y eso debido a interacción por ejemplo con las corrientes fuertes que tenemos en la antena entonces ¿cuál es la conclusión de esto? cuando usted aplique su generador aquí estos dos brazos van a pedir diferente corriente y ahí ¿qué va a suceder? pues depende de cómo esté hecho su generador pero en la práctica pues va a cambiar la impedancia de entrada que sucede allí entonces el problema del balloon es precisamente cómo evitar esto cómo lograr que efectivamente uno vea un sistema balanceado aquí y que estas corrientes que se producen por interacción con la antena pues no afecten el comportamiento allá entonces yo creo que ya lo vemos en la próxima clase bueno pues ya lo vemos en la próxima clase